Lo que más me gustó de Free Films es que tiene la energía y las ganas de poder enseñar a otras personas con la paciencia y personalizadas, ya que en otros te lo hacen en general. Me ha parecido bravazo el taller, lo he disfrutado al máximo. He podido chequear más a fondo cada departamento y ver a cuál me puedo enfocar precisamente. Y creo que Free Films de verdad es el lugar donde me creo que más. Es una experiencia totalmente alucinante, totalmente arrecachadora, con gente preparada. Y con gente de verdad que te cambia la vida y es muy enriquecedor porque no solamente estás en un área, sino en todas las áreas y lo vives, no solamente lo estudias. Omar y Peter no son profesores, son tus patas de la calle, son los que te abran, los que te aconsejan. Se lo recomendaría a cualquier persona que si quiere estudiar cámara, producción, les recomiendo Free Films. Lo recomendaría al 100%. Gracias.